Tres, dos, uno, tiempo Por favor sabes que te pienso partir la pierna Sabes que puta morcilla de mierda te va a hacer afuera Sí, yo también estoy gorda pero la mito Sabes que tú has picado un puto mal de puto chiquito Pero no te vas a meter si eres un puto deficiente Mi puto rat chaval siempre es sobresaliente Y tú normalmente rapeas como un gangoso leproso Con un rallador de queso rebotando entre los tiempos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora Tres, dos, uno, tiempo Y eso si es serio puto subnormal Tu avión como András Luby yo lo voy a derribar Que te calle en la boca cojones Y me río de ti cuando hablas no hace falta ni que comas polvorones Era tu fisica de mío Se ha vestido, se me salto firmo y yo te mando la río No soy como el puto Jimmy, pero tranquilo No es como pata pero también se han desnutrido Soy desnutrido, primo Con mi sonido, loco, yo me aturbo Tus oídos, quieres verlo Hermano, a ti te quiebro Tu puta lengua al rapear baila más que el cabrón de Billy Elliot Tres, dos, uno, tiempo Madre mía, viene tu puto niño ratas a salvarte ¿Sabes qué, puta? Tres, dos, uno, ahí fuera de mi partido ¿Entiendes, loco? ¿Tú ves que a mí también afelan los haters? ¿Tú ves que suerte por justo? No para Tres, haters Sí, mis ratas no me salvan, pero te reviento Chico, te decapito y te explico mis conceptos Te follo en este momento El último día que te viste en la polla fue el día de tu nacimiento Y la rima en tu casa Eres un sarasa y una puta nenaza Jado como CPV a ti te dará caza Tú no vales para nada, pinta de raiguaza Pinta de que ha salgado al Dani Tiene más tetas, unas camionetas, un cerrado Yo que voy a tener tetas, tetas ¿Lo quieres ver? Si aquí hermano se puede bailar claqué ¿Quieres verlo? Yo tronqué al Dani chica Te mandaré saludos desde mi hotel Mientras tú comes palomitas ¡Adiós! Qué subido, eh Tres, dos, uno, dale ¿O no? ¿O sí? No te alejes Vale, 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 vale Tres, dos, uno Que me voy a ir a un hotel Tú flipas Me ves que puta Me voy a ir a abrirte así, ¿verdad? Pero sabes que me ves sola Porque no voy de compañero Porque sabes que yo no quiero Primo estar Sí, que digas que vas a los hoteles No hace gracia Con ese cuerpo como mucho base Vas a un acuarium de faunia ¿Quieres verlo? Tu puta cara es una desgracia De un árbol en tu cara Mi sabia De un árbol en tu cara ¡Qué polvo! Jurado Tres, dos, uno Pasa Javi